Hola Pachá, quiero aprovechar este momento que tienes a Elvis Martínez, el camarón, en tu programa Pégate y Gana con el Pachá, para decirle que yo me siento muy orgulloso de él, que me siento muy orgulloso de haber sido la persona que lo lanzó a él, vamos a decir, al estrellato, que soy una persona que le agradezco mucho a él, porque fue mi primer artista que realmente me dio a conocer, dio a conocer mi sello, y que el mundo le debe agradecer mucho a Elvis Martínez, no solamente por su música, por su canto, por sus composiciones, sino también porque fue la primera persona que me introdujo o que me recomendó a Anthony Santos, hoy Romeo Santos, para que lo escuchara. Recuerdo que cuando estábamos grabando la primera producción de Elvis, estaban los muchachos de Aventura, que dicho de paso, Max y Lenny eran los músicos de Elvis, el camarón en ese entonces, y Anthony estaba debajo de una consola y ahí fue que yo vi a Anthony por primera vez. Por lo tanto, le agradezco mucho a Elvis porque me hizo aprender cómo trabajar un artista. Elvis es una persona que yo puedo decir que lo trabajé desde la A hasta la Z, pero me siento mucho más orgulloso de él por la superación que tuvo. Elvis fue una persona que yo lo firmé en el año 1998 a través de Rudy, rudísimo, que estando yo en la mega, llevando un disco de otro artista que tenía de merengue, me dice, ahí debajo está un joven de San Francisco de Macorís que toca una guitarra como nadie. Y yo dije, ah, pues mira, yo ando buscando un artista de bachata, pues puede ser ese. Y cuando bajé, que conocí a Elvis, le dije que pasara por mi oficina el otro día porque lo iba a filmar como artista de mi catálogo. Y coincidencia de la vida o diocidencia, justamente al lado de donde yo tenía mis oficinas en el Bronx, había un restaurante y Elvis trabajaba en ese restaurante haciendo los delíveres. ¿Y qué te puedo decir de Elvis? Elvis es una persona que hablo yo de superación porque Elvis no sabía tocar requinto. Elvis era una segunda guitarra y después que yo lo firmé, que fue que él me lo dijo, yo le dije, tienes que aprender porque un bachatero en este tiempo que no sea primera guitarra, llámese requinto, pues no tiene ninguna factibilidad en el negocio en este momento. Y Elvis aprendió a tocar requinto. Lo enseñó Lenis Santo y otros más. Pero a Elvis se le pelaron los dedos, se le pelaban con las cuerdas de la guitarra tratando de superarse. Y fue tremendo requinto. Incluso ya en sus producciones posteriores, pues él mismo grababa en el estudio. También te puedo decir que era una persona que carecía de educación, no de educación, sino que no tenía mucha escuela. Y mira con el tiempo cómo se superó, llegó a ir a la universidad y llegó a graduarse. Yo me siento muy orgulloso de ti, Elvis. Yo creo que tú no tienes nada que agradecerme a mí, sino que yo tengo que agradecerte a ti porque me hiciste incluso ser una mejor persona. Fuiste una persona, o eres una persona que siempre te ha llevado de consejos. Puedo yo decir que no una cosa que yo no te dijera que tú no la hicieras, siempre te llevaste de mí. Y te mereces estar donde estás. Te felicito por estos 20 años de carrera artística. Y puedo decir que como dominicano, como persona del entretenimiento, me siento muy orgulloso de que tú seas dominicano y compartir realmente esta tierra contigo. Felicidad, hermano. Te lo mereces.